Decíamos la entrega de premios en este clásico centésimo cuadragésimo octavo aniversario del Jockey Club de Río Cuarto, donde ganó Poker Spring, caballo favorito en esta carrera, el número 3 del Estudio del Kaiser de Río Cuarto y asociados. Lo entrena Javier Cabrera, lo condujo Marcelo Quinteros también. Por supuesto, el creador está presente, Tommy Quijo Wilson, hijo de nuestro querido amigo Eduardo Quijo. Está Tommy también entregando presentes a los ganadores de esta carrera. Vamos a tratar de dialogar un minuto con justamente el jockey Marcelo Quinteros que acaba de recibir la copa instituida para este clásico. Hola Marcelo, felicitaciones. Vos sos un jockey clásico, ganás los principales clásicos me parece, ¿no? Tenés buenos caballos también. Sí, la verdad que sí. Bueno, agradecido a la gente que confía en mí, en especial a Germán Nuxen que me brinda a su mejor caballo y no estoy acá yo variándolo, pero él iba a ir confía en mí. Y bueno, a mi familia que me apoya siempre y a mi abuela que me está mirando. A mi abuelo, mi abuelo. Quinteros, tu abuelo Quinteros. Sí, sí. Están en el cielo y tengo tres más que me están viendo allá en Córdoba. Bueno, Marcelo, ¿qué pasó ahí en el codo que reclamó Noriega que entró segundo con Costa a dar? Nada, pasa que yo salgo y me viene gritando que me cierre para que no se le embala de él y después viene y me reclama. Eso es poca, lo tenía como un amigo, pero ahora ya me estoy dando cuenta de la clase de persona que hay acá. Bueno, pues son cosas de las carreras, indudablemente. O sea, todavía sos muy joven, te va a pasar a lo mejor muchas veces en el futuro todo esto. Nosotros creemos que el presente tuyo es muy bueno, estás en Buenos Aires, estás en la escuela, seguís todo bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, 10 puntos en Buenos Aires y bueno, ahí estoy trabajando con Gustavo Carpelo y bueno, una gran persona. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muy amable. Ha sido Marcelo Quinteros el joven jockey que condujo a la victoria a Poker Spring en este clásico tradicional de julio en Río Cuarto. Ustedes, compañeros.